Estamos con Eddy Marcelín Bermúdez, el es director o subdirector de asuntos étnicos de la Secretaría de Gobierno. Bienvenido. Muchas gracias a esta invitación para conversarse un poco sobre la campaña del día de hoy de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, hemos empezado a oír esa campaña y es una palabra muy contundente porque se conforma de dos palabras, racismo y no, racismo no. ¿Cómo nació, qué significa y qué podemos hacer para unirnos a este mensaje? Bueno, básicamente nace un propósito general y es que la administración del alcalde mayor Enrique Peñalosa tiene un gran propósito y es hacer de Bogotá una ciudad en la que cabemos todos. Y eso pasa por diferentes conversaciones. Así que el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, quiso liderar esta gran causa y lo primero que hicimos fue un gran concurso. Invitamos a todas las universidades para que presentaran propuestas e iniciativas e ideas creativas que nos ayudaran a pensar cómo mitigar y combatir la discriminación. Pero al mismo tiempo también nos ayudaran a generar reflexiones en torno a la inclusión y al respeto por la diferencia. Así que de esta manera una chica de la Universidad Central, Nadia Muñoz, presenta esta idea de racismo, que este es su diseño creativo donde entre el negro y el blanco cabemos todos y donde queremos decir que nuestras diferencias son nuestra mayor fortaleza. De ahí nace el espíritu de esta gran campaña. Entonces la simbología digamos que ha representado la campaña es esta, la de pintarse los dedos, uno de blanco, otro de negro y unirlos. Exactamente. Y la gente debe, por ejemplo, tomarse la foto y subir las redes sociales o cuál es la idea, dónde queremos... Por ejemplo, para el día de hoy estamos haciendo activaciones y uno de los propósitos es que estamos haciendo un concurso para entregar boletas VIP para el concierto. Entonces lo que hay que hacer es hacer este símbolo, ¿cierto? Pintarse los dedos y con el hashtag racismo enviar masivamente a través de redes sociales para concursar por boletas VIP para ver a Shockyptown, Andy Caicedo y otras agrupaciones del distrito también. Entonces esta es la simbología que queremos que sea universal. Tenemos un gran reto, nos gustaría, por ejemplo, que uno de los emoticons de WhatsApp fuera este. Ah, me encanta. Entonces vamos a trabajar muy fuerte por esto, queremos que toda la ciudadanía, todo el país se sienta orgulloso de eso y ese es nuestro símbolo que queremos que perdure por siempre en el distrito. Entre el blanco y el negro cabemos todos. Cabemos todos. Entonces hablemos del concierto porque además siempre he considerado que la música es un vehículo muy poderoso para lanzar mensajes que cambian además estructuras y que incluso pueden empezar a cambiar paradigmas. Usted mencionó pues a dos agrupaciones, bueno a Andy Caicedo, pero también a Shockyptown que sin duda alguna pues han sido abanderados de la raza negra, que han tenido canciones que nos hacen reflexionar, donde se habla además como de ese cambio de paradigmas que estamos empezando a ver, ¿no? Claro que sí, nosotros quisimos hacer de esta manera muy especial, quisimos enviar un mensaje masivo. Y la música por supuesto es uno de los canales de mayor difusión. Entonces un gran concierto con grandes referentes de la población afrocolombiana, de la población afrobogotana, pero sobre todo de bogotanos, porque Shockyptown ya son parte de este gran tejido social diverso que es Bogotá. Entonces vamos a tener un gran concierto, arranca desde las 3 de la tarde, vamos a iniciar con agrupaciones, 3 agrupaciones, porque uno de nuestros grandes aliados es el programa de inclusión para la paz de la embajada de los Estados Unidos a través de OIM, y ellos van a participar con 3 agrupaciones, además han nacido aliados también en todo el proceso de ejecución de la campaña. Luego vienen 3 agrupaciones de artes a través del programa CREA, es decir, promoviendo también estos talentos y estos esfuerzos distritales que se hacen desde distintas secretarías. Luego sigue Andy Caicedo, tú sabes Andy Caicedo, estuvo 8 años en Guayacán, es un gran exponente de la música, hoy en día urbana, tremendo artista y también gran comprometido. Y por supuesto cierran los dueños de la casa, cierra Shockyptown, una agrupación que tiene más de 20 años en Bogotá, que se definen también como parte de esta construcción colectiva y que por supuesto su música es la inspiración y es gran parte de lo que RACIS no quiere promover en la ciudad, quiere promover igualdad, equidad, respeto por las diferencias, pero sobre todo que nos sintamos orgullosos de esa gran diversidad que es Bogotá hoy en día. Cuando hablamos de campañas, hablamos de simbología, por supuesto sabemos que eso tiene un peso importante, pero ¿cómo hacer realmente para que cambiemos, para no quedarnos en el discurso, para no quedarnos en la canción, en los dedos pintados de colores, sino realmente empezar a todos convivir, respetarnos, apoyarnos y aprender los unos de los otros? Ese es un buen punto y eso es uno de los temas que a nosotros nos motiva bastante como distritos de lo que hemos logrado con esta campaña. Casi que este concierto es Comunidad de los Gringos del Kinoff, como el punto de partida, la patada de inicio. Y entonces, luego de este gran concierto, vamos a tener junto con Secretaría de Educación, la implementación también de Ennoeducación y el pilotaje de la cátedra de estudios afrocolombianos en 50 colegios del distrito, que esperamos aumentar muchísimo más, mucho más. Vamos a tener apoyo también en IDARTES para todos los festivales que se hacen en el distrito, Salsa al Parque, Río al Parque y demás. Estamos también trabajando para que en cada una de las asociaciones de Asobares, que es la gran asociación de los bares de Bogotá, también se vinculen, que también han manifestado su vinculación. Esto porque gran parte donde se viven o se evidencian mayores casas de discriminación son en los espacios públicos, en establecimientos públicos. Así que Asobares va a ser un gran aliado también de nosotros. ¿Cómo se manifiesta eso? Por ejemplo, no dejando entrar a personas de determinada raza o por qué dicen ustedes que ahí es donde más se evidencia el racismo? Porque las estadísticas que tenemos, Bogotá entre el 2012 y el 2016, perdón, el país, la Fiscalía General de la Nación, entre el 2012 y el 2016 presenció y evidenció más de 700 casos de discriminación, 500 de ellos asociados a discriminación racial, y 174 fueron en Bogotá. En lo que va a ocurrir, en lo que va a concurrir en el 2018, van 78 casos. Y gran parte de estos casos son en el espacio público, en temas de establecimientos, bajo el argumento de la Reserva del Derecho de Admisión, o en ocasiones es de cara también y manera frontal, que a la gente se le dice no va a entrar. Y eso, digamos, están las evidencias y están los datos de que eso es así. Por eso gran parte del propósito que tenemos es hacer alianzas con establecimientos públicos, en este caso con Asobares y con Fenalco también, para que en las grandes superficies, en los grandes lugares públicos, podamos tener políticas y estrategias de inclusión efectivas. Porque el propósito tiene que ser un trabajo colectivo. Nosotros hemos querido que esta campaña sea colectiva, una construcción conjunta. En la etapa inicial de la campaña participaron todos los grupos étnicos, cuando estábamos calificando las propuestas. Allí dieron su opinión, allí pudieron tener argumentos, hacer observaciones. Posteriormente, ahorita en la ejecución, hemos tenido alianzas de cooperación internacional. Se han sumado a las diferentes instancias del distrito, también para seguir movilizando y ejecutando mayor la campaña. Y entonces, ahora también vamos a querer tener aliados de la sociedad civil. Y Asobares y Fenalco, como te estaba contando, son aliados importantes, ya que en algunos casos se evidencia que en algunos de estos escenarios es donde mayor presencia o actos de discriminación racial hay. A mí esos datos me duelen, porque uno no puede creer que eso todavía pase en un país, además que ha hecho esfuerzos tan grandes por realmente evolucionar en ese sentido. Si uno llega a ser testigo o a ser incluso víctima de un caso de racismo, ¿puede denunciarlo en algún lugar? ¿Hay alguna página, alguna plataforma, alguna línea donde uno pueda hacer evidente que esto pasó? Claro que sí. Gran parte de lo que la gente tiene que comprender es que la discriminación racial, el racismo es un delito. Está tipificado como un delito, se le hubo la ley 1482. Y en ese sentido, cuando es un delito, los canales y las rutas de denuncia están, digamos, direccionadas a la fiscalía y a través de sus diferentes comisarias y demás. Pero también nosotros como distrito hemos activado algunas rutas. Por ejemplo, nosotros en esta administración creamos algo que se llama los espacios de detención diferenciada para grupos étnicos. Tenemos cinco en este momento y la meta llega a la diez en todo el periodo de gobierno. Y en esos espacios también tenemos profesionales que hacen orientaciones y atienden demandas para guiar también y activar las rutas en contra de la discriminación racial. Entonces tenemos varias acciones allí y varias instancias, aparte de las que tiene la Fiscalía Nacional. También aquí en el distrito tenemos rutas de atención para ese caso. Y uno de los temas también con Secretaría de Educación es que se va a activar la ruta para el tema de discriminación en espacios de escuelas y colegios. Bogotá es la ciudad de todos, siempre lo hemos dicho, es la capital de los colombianos. Colombia tiene la fortuna de ser un país muy rico en todos los sentidos. Uno de ellos es que convivimos en el mismo territorio personas de diferentes razas, también muchas que somos mezcladas, que somos mestizas, que tenemos la fortuna de tener también genes negros, indígenas, blancos, y eso ha hecho que seamos una raza distinta y especial. Total, total. Eso ha hecho básicamente, y yo creo que uno de los mensajes nuestros es que eso nos hace ser más competitivos, nos hace ser más diversos, nos hace ser más, aumentar nuestra capacidad de inclusión, pero sobre todo nos hace ser reflexiones. Esta ciudad es una ciudad construida de diferentes perspectivas, de diferentes culturas, de diferentes orígenes, regiones. Aquí en esta ciudad cabemos todos, y esa conversación que queremos promover en la ciudad respecto de la diversidad y la inclusión es la que queremos generar con Racism. Queremos generar que la gente reflexione y se haga cuestionamientos. Cuando vean las imágenes de la campaña, cuando vean hechos de discriminación, digan, ¿eso está mal? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo hago la diferencia? Que activemos a ese ser humano que hay dentro de nosotros, esa persona activa que es una persona que censura cualquier tipo de exclusión y discriminación. Esa ciudadanía activa que es Bogotá es la que queremos que se una a esta gran manifestación y movilización, porque efectivamente somos una ciudad en la que cabemos todos. Bogotá tiene en promedio más de 15 grupos sectoriales y poblacionales, adulto mayor, LGBT y niñez, y cinco de esos grupos son étnicos, indígenas, afros, reizales, gitanos y palenqueros. En el solo universo indígena, Bogotá tiene más de 20 pueblos indígenas hoy aquí. Tenemos un pueblo originario, que son los muiscas, y los demás han llegado por diferentes motivos. En solo ese universo tenemos una gran diversidad de riqueza cultural, que nos sentimos orgullosos. Nosotros queremos también con la campaña que la ciudadanía se sienta orgullosa de lo diferente, que se reconozca, que diga, estos son unos indígenas que aportan con su gastronomía, estos son palenqueros, estos son afros, estos son raizales que vienen de la rimpiélago de San Andrés, y están aquí, construyen ciudad, le aportan, pagan impuestos. Imagínate. Entonces, aquí estamos construyendo conjuntamente, y lo que queremos es generar una reflexión, una reflexión, que haga un llamado al respeto por la diferencia, y a que entendamos que nuestras diferencias son nuestra mayor fortaleza. Eso me gusta. Pues nos unimos, por supuesto, a esta campaña, Rasis No, entre el blanco y el negro cabemos todos, recordemos la ruta de participación, cómo es el hashtag, cómo la gente puede vincularse, sentar su voz, y ir también haciendo que cada vez seamos más compactos y nos respetemos más los unos a los otros. Bueno, hoy arrancamos a las 3 p.m., vamos a estar arrancando, pero ya en este momento estamos supremamente activos en redes sociales con el hashtag Rasis No, entre el negro y el blanco cabemos todos, así que pongan su mano, píntense los dedos, hagan el símbolo, coméntenlo a sus amigos, corran la voz, porque esta es una gran ola ciudadana, esta es una iniciativa de todos nosotros los ciudadanos, que queremos que se contagie. Un tema importante que quería agregar, simplemente, históricamente este tipo de iniciativas y causas eran lideradas por organizaciones o activistas desde las comunidades étnicas en Bogotá. Esta es la primera ocasión en la que una iniciativa como esta es liderada por la administración. El secretario de gobierno, Miguel Uribe, es el vocero de la campaña, quien ha estado de principio a fin en el diseño, en la implementación, buscando aliados, generando contactos, diseñando las etapas a seguir, contactando educación y demás para que tengamos una campaña supremamente, masiva. Así que eso da un espaldarazo muy grande a las organizaciones y a las comunidades de que sea una campaña liderada de la administración, porque da el mensaje de que es un tema importante para todos. De ciudad. Y en última, se trata de dos aspectos. Para mí, como su director de asuntos étnicos, el tema de la diversidad, se trata de competitividad y de hacernos mejores personas. De fortalecernos. Exactamente. De aprender, de crecer. Exactamente. Muchas gracias, Edi y Marcelino. Muchas gracias a ustedes. Éxitos en la jornada. Esperamos hoy en el concierto Racis No, en el parque, la plaza Simón Bolívar, desde las tres de la tarde con muchísimos artistas, va a estar buenísimo, así que no se lo pueden perder. La entrada es gratis, es libre, así que cero restricciones, es para todo el mundo y niños mayores de siete años. Y según mi aplicación, va a ser solecito. Y si no, pues váyase igual con un ponchito para cubrirse de la lluvia, porque yo creo que lo merece completamente la oportunidad y la ocasión. Mil gracias, muchos éxitos y bueno, siendo las siete de la mañana.